Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Julio Aguilar o White Tamayú y el día de hoy les voy a explicar cómo tocar Californication de Red Hot Chili Peppers en la zampoña. Bueno, comenzamos. Recuerden que estaré compartiendo constantemente, por privado de Telegram, las pistas para que puedan tocar estas canciones en su casa y así como mucho contenido de valor. Y aquí en pantalla les dejaré las notas para que puedan detallar bien lo que estoy haciendo. Esta canción está en el tono natural para la zampoña y comienza de esta manera. ¡Gracias! Esta es la parte del estribillo. Vamos a caer al coro ahora. Hay un detalle con esta canción. Y es básicamente como son muchas notas repetidas, hay que hacerlas muy claras todas para que se entienda bien la canción. Para esto es necesario una pequeña técnica con la lengua. Hay que tararear las notas. Se dice turu 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 al momento de soplar las notas. Entonces sería turu turu turu. Que es muy distinto a cuando se hace con soplando y con los labios porque no se entienden mucho las notas. La mala manera de hacer esto sería... Entonces no, no es la manera correcta. Hay que tener siempre muy en cuenta el hacerlo con la lengua en vez de con los labios. De esta manera se entienden todas las notas y da un mejor sonido en general al instrumento. Más recomendaciones, más tips como este, estaré compartiendo constantemente en mi grupo privado de Telegram. El link está en la descripción. No olviden suscribirse a ese canal. Y bueno, vamos a tocar otra vez la canción. Es básicamente dos vueltas de esto que acabamos de hacer. Vamos desde el principio. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse a este mi canal. Síganme en Facebook, en Instagram, en YouTube. No olviden unirse a mi grupo privado de Telegram, donde estaré compartiendo las pistas para que puedan tocar estas canciones en su casa. Y donde estaré compartiendo muchos tips como el que comenté hace un momento. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Si pueden, compartan este video con sus amistades. Y ahora, reivamos estos instrumentos con música moderna. ¡Dibertámonos con ellos! Y muchas gracias.